Parolitos en el cielo poco a poco van naciendo Como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza en la noche buena Ya se escucha la tambora replicando de alegría Ya se escucha la tambora replicando de alegría Invertida por la zona para la luna en travesía Invertida por la zona para la luna en travesía Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza en la noche buena Pescador de cantorremos, guarda pronto tu atarraya Pescador de cantorremos, guarda pronto tu atarraya Que te espera con anhelo el abrazo de tu amada Que te espera con anhelo el abrazo de tu armada Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza en la noche buena En la noche del ensueño al abrigo de la llama En la noche del ensueño al abrigo de la llama En la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma En la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza en la noche buena Corazón que canta, corazón que sueña Corazón que sueña, corazón que sueña Lleno de esperanza en la noche buena Ay, parolito, ¿a dónde va? Abrazarme con el mar Parolito, búscame el amor que se me fue Parolito, ¿a dónde va? Abrazarme con el mar Ay, parolito, búscame el amor que se me fue Ay, parolito, ¿a dónde va? Abrazarme con el mar Parolito, búscame el amor que se me fue Parolito, ¿a dónde va? Abrazarme con el mar Parolito, búscame el amor que se me fue Ae, a, van sonando los tambores Ae, a, regonando sus amores Ae, a, corazones que se alegran Ae, a, hoy llegó la noche buena Ae, ahí van sonando los tambores